Vamos a recuperar la dignidad que quiso arrebatarnos el padre corrupto de Keiko Fujimori. Esto es lo que dio a entender Pedro Castillo el día de hoy en una actividad muy importante. Miren esto, presidente Pedro Castillo, poner en marcha la nueva refinería de Talara es un paso concreto para recuperar la soberanía de los recursos y avanzar en su industrialización en beneficio del país. Con ello se recupera la dignidad necesaria para engrandecer a nuestra patria. Efectivamente, todo el mundo recuerda que fue en el gobierno de Fujimori que se hizo una ola de privatizaciones y se buscó destruir las empresas públicas para entregarlas con precios subvaluados a sector privado. La refinería de Talara fue una de las pocas que sobrevivió, pero Fujimori la dejó en un total abandono demostrando que se oponía a que nuestro país tenga una industria nacional. Es decir, Fujimori vendió a nuestro país. No solamente robó descaramente, vendió a nuestro país al capital extranjero. Con precios subvaluados de esas empresas estatales. Es decir, hubo robo en las privatizaciones. No es que solamente robó dinero público junto con montesinos. No solamente es que sobornó dueño de canales políticos, sino también hubo robo con las privatizaciones. Esto es lo que los grandes medios de la prensa basura nunca dicen. Y su hija es la heredera de eso. Es decir, Fujimori pisoteó la dignidad nacional con esta política entreguista en favor de las empresas transnacionales. Y prácticamente destruyó la industria nacional y las pocas empresas que quedaron terminaron en el abandono como la refinería de Talara que ha sido relanzada el día de hoy por el presidente Pedro Castillo. Eso tenemos que recordarlo muy bien porque para aquellos que dicen que quieren que Perú sea una potencia Bueno, los países que son potencia son países que tienen una gran industria nacional. Si hay alguien que se puso a que nuestro país crezca y sea una verdadera potencia fue Alberto Fujimori y la que defiende ese legado nefasto es su hija Keiko que el día de hoy demostró una vez más correrse, tener miedo no solamente a Pedro Castillo sino también a la izquierda anunciando que no iba a lanzar candidato a la alcaldía de Lima demostrando que muy en el fondo sabe que la mayoría del pueblo la repudia. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal. Gracias.